Me fui enganchando el ciclismo con el Tour, viendo a Mayo, Zubeldia, Beloki, disputando aquellos tours por 2002, 2003, por ahí. Me acuerdo de verlo con mi padre en casa, etapas de montaña que enganchaban. El año pasado conocí la cara amable del Tour, disfruté mucho porque es una carrera que te da mucho nombre y mucho reconocimiento y eso al final es muy bonito. Iba muy fácil, pude disfrutar mucho y pavile. Hasta entonces tenía muy en la cabeza ser un regario y ya está. Ahí vi que tenía alguna opción más y aquel día me marcó. Llegar a ese penúltimo día también y hacer una buena contrareloj te demuestra que depende del día también puedes hacer una buena crono. En ningún momento me vi en el podio del Tour, entonces no conseguirlo tampoco me defraudó. Con el tiempo sí que me hubiese encantado estar ahí. Pero al mismo tiempo me motiva para volver y volver a estar ahí.